Hola a todos, bienvenidos a la Fundación Telefónica, bienvenidos al espacio. Esta, como sabéis, es la casa de la cultura que tenemos en Telefónica para todos vosotros, para todos los que os queráis acercar a Telefónica. Y hoy tenemos un día muy bonito por delante, porque hoy se cumplen 40 años de que el cine español se llevó su primer Oscar a una película de habla no inglesa y pues queríamos celebrarlo. La verdad es que nosotros siempre estamos intentando que las cosas brillantes de la cultura que se hace en este país y los debates que tenemos en sociedad vengan aquí al espacio. Y hablando con Arturo, que como sabéis es probablemente uno de nuestros grandes emblemas, como siempre digo, es bonito estar al lado de alguien que sé que va a pasar a la historia. Pues un día planteo, Chema, ¿y si le hacemos un homenaje a José Luis? Y aquí estamos, Arturo, todo tuyo. Bueno, pero en realidad la idea fue tuya, no fue mía. Yo me limité a secundarla con entusiasmo. Pero bueno, la cuestión es que José Luis ha hecho mucho cine bueno, pero también ha visto mucho cine bueno y malo. Y sobre todo, y nos lo ha sabido contar muy bien. Una de las, si pasa a nuestra historia, como tanto como el director espléndido que ha sido siempre, como el magnífico espectador de cine que ha sido siempre y sobre todo lo bien que nos lo ha sabido contar. Muchos de nosotros amamos el cine o lo amamos más gracias a las claves que José Luis, con su sagacidad de espectador, nos ha ido deslizando durante todos estos años. El cine que nos ha ido contando. Él practica una religión que compartimos muchos de nosotros, en la cual el padre es John Ford, el hijo es John Ford y el Espíritu Santo es John Ford. Y luego viene ya un lámplio santoral, pero que se articula en torno a esa trinidad magnífica. Decían los filósofos clásicos, y si no lo decían, pues igual nos lo inventamos sin ningún problema, que para conocer un hombre basta con observar a quienes lo quieren, a quienes lo aprecian, a quienes lo respetan. Bueno, pues este es José Ligarce y estas son las personas que lo quieren, lo aprecian y lo respetan. Vamos a escucharlos y así podremos saber por qué lo queremos tanto. Al final... Bueno, a José Luis, es verdad que cuanto más lo conoces, más lo quieres, y yo tuve la suerte de conocerlo de la forma más carambolesca, ¿no? Porque al final resulta que yo amo la tecnología, adoro la tecnología. Todo lo que huele a tecnología es algo que me apasiona, saber cómo funciona, cómo puedo hacer cosas con ellas. Y José Luis, pues tiene una forma diferente de ver la tecnología, ¿no? Así que nos juntaron un día aquí, en el año 2017 o por ahí, en el periódico El Mundo, nos juntó para hacer una entrevista y que habláramos él y yo de tecnología. Y yo descubrí que José Luis es un gran amante de la tecnología, ¿no? De hecho, es un podcaster. Podéis encontrar en todas las plataformas de podcast los cowboy de medianoche, ¿no? Así que eres un podcaster. Y tiene un uso muy curioso de todo eso que nosotros manejamos en nuestro día a día, porque entiendo que a vosotros también os gusta la tecnología. Como, por ejemplo, escribir WhatsApp. José Luis escribe WhatsApp de una manera distinta. O sea, él coge un tarjetón de Nickelodeon, te lo pone a mano, se lo manda a Josito. ¿Dónde está Josito? ¿Dónde está José? Ahí está. Aquí. ¿Pero dónde está? Ahí. Se lo manda a José, le tira una foto y me lo manda por WhatsApp, ¿no? Y es la manera en la que yo recibo los WhatsApp de José Luis. Además, también tiene teléfono móvil para cuando quiere llamar, tiene el de todos nosotros, porque nos lo pide y es el que usa. Y cuando le quieres llamar, lo que hay que hacer es, primero llamas a Josito, Josito te dice, oye, está en Málaga, oye, está en Madrid. Y entonces ya sabes a qué número le tienes que llamar para hacerlo. Además de todo eso, José Luis y yo compartimos una afición que es el ir a ver el fútbol. Se gusta ir a ver el fútbol. Yo tengo una hija pequeña que me ha salido muy forofa del Atleti, así que disfrutamos de ir a ver los partidos de fútbol y luego cuando volvemos, pues escuchamos la radio y si no, un día hablando de música me pide, oye, ¿no se puede escuchar música por el smartphone? Y digo, claro, la que quieras, pon a Frank Sinatra. Así que al final José Luis adora todo lo que tiene que ver con tecnología, pero a su manera. Bueno, en la sesión de hoy vamos a hablar cada uno de nosotros de una faceta de José Luis. La mía era la tecnología, era la más fácil, la más corta, como podéis imaginar. Pero a partir de ahora vamos a ir dedicando 10 minutos a cada uno de los temas y luego al final tendremos un debate más abierto hablando del cine. Así que vamos a empezar por la parte de literatura que le toca a Luis Alberto de Cuenca. Así que adelante, el escenario es tuyo. Muchísimas gracias, Chema. La verdad es que es una gozada siempre estar en esta fundación y con vosotros. Y si es para homenajear a un entrañable amigo como José Luis, pues mucho mejor. Y además que la coincidencia con el día exacto en que te dieron el Oscar es fundamental. Yo creo que García, aparte de un cineasta formidable, es un escritor. Un escritor de auténtica talla. Umbral lo dijo en alguna parte, dijo textualmente. José Luis no es que escriba bien, sino que es un escritor. Empezó como guionista, escribiendo guiones para otros directores de cine. Que yo creo que es una buena palestra para irse acostumbrando a la escritura, el escribir guiones. Muy importante escribir guiones bien. Lo hizo muy bien. Y luego hizo un quiebro y se dedicó a algo que a mí me fascina también, que es la literatura de género. En concreto a él le interesaba muchísimo la literatura de ciencia ficción. Y publicó una serie de libros clasificables quizá dentro de ese género, como Vividi, Babidi, Boo. Como Adam Blake, que lo va a sacar ahora Jesús Regido en su Reino de Cordelia de nuevo, que es una maravilla. Que tenía un prólogo de Narciso Ibañez Serrador. Estoy mirando el reloj porque no me puedo pasar de 10 minutos. Y luego, todo esto confluyó, por ejemplo, en que de repente empezó a escribir columnas en los periódicos. Pero columnas estupendamente escritas hasta el punto de que ganó, por ejemplo, los más prestigiosos premios del ramo. Como el premio González Ruano de Periodismo por un maestro, una tercera de ABC que nos agarró a la memoria. Precisamente del señor Herreros, padre, que tenemos aquí a Herreros, hijo. Un abrazo, querido Enrique. Me alegro de que hayas venido. Y también el Mariano de Cavia, el príncipe de los premios periodísticos españoles. Por otra portentosa tercera de ABC, en este caso, dedicada a Gil Parrondo, Hollywood Gil. A José le gusta mucho titular sus libros en inglés y en español mezclando. Es muy divertido. Y luego, por ejemplo, quien no recuerda ese guión celebérrimo de Garci, La cabina, que se convirtió en una película de Mercero en el año 72, que se publicó en forma de libro en el 73. Luego, es muy aficionado a las tetralogías, o por lo menos hizo una tetralogía importante, al estilo de Wagner, pero en otra cosa, que es la que empezaba con Beber de Cine, que publicó Nickelodeon con un precioso prólogo del gran Manuel Alcántara, uno de sus referentes literarios. Y recuerdo que, aparte de eso, también tiene otras obras relacionadas con el cine, que son Latir de Cine, Querer de Cine, y me falta una. Morir de Cine. Morir de Cine, efectivamente. Morir de Cine es al final, porque evidentemente es lo que se hace siempre al final. Bien, el libro de Beber de Cine lo devoré con una pasión digna de un fan. De igual manera, como recordaba haber devorado, y él sabe muy bien cómo he devorado TVOs a lo largo de mi vida, porque a él le encantan también los TVOs. Recuerdo que te regalé un almanaque del FBI, que le llamamos FBI, ¿te acuerdas? El FBI. Aventuras del FBI. Jack, Bill y Sam. Sí, Sanjope. Y tenemos una misma educación sentimental, porque venimos de los TVOs y de la posguerra de los cines, de los dobles programas, etc. Bueno, también hay que decir que hay un libro importante en la prehistoria de Garfield como escritor, que es Ray Bradbury, el humanista del futuro, que acaba de salir ahora en una edición de la editorial que lleva Eduardo Torres Dulce, que se llama Atari Books. Parece mentira que alguien que es un fanático de Hawks, no solo de Ford también, querido, se le olvide la editorial de la editorial publicada. Bueno, el caso es que ahí ha salido una edición muy rebozada de ese libro, que le valió la amistad de Ray Bradbury. Ray Bradbury, siempre que vino a España tenía relación contigo, etc. Era una persona extraordinaria. Incluso yo, mi ejemplar de Ray Bradbury tiene una dedicatoria que es verdaderamente memorable. Acababa la dedicatoria de José diciendo, no lo recuerdo muy bien, de todo hace ya 30 años y no 20, y ahora ya son 50 o son 40. Os quiere José Luis que no se ha atrevido a leer ni una sola línea. Luego ha tenido que leerlo porque ha tenido que reeditarlo en Atari Books. En Morir de cine, precisamente la obra que se me había olvidado de la tetralogía, hay una dedicatoria del autor a sus padres que creo que debo leer aquí porque es realmente importante por sus valores emotivos y literarios. Dice aquí, mamá, tenías razón, no ha habido películas más bonitas que las de amores. Espero que te hayan dado una buena localidad en el séptimo cielo, hacia la fila 12 y pasillo, sin ninguna cabeza gorda delante que te moleste. Papá también sigue viendo muchas películas, aunque ahora las ve en casa en el vídeo. Gracias a los dos por regalarme una infancia tan maravillosa, por dejarme oír la radio a todas horas, por comprarme cada semana durante años un librito de la enciclopedia Pulga, muchos me han regalado también esa enciclopedia, el saber no ocupa lugar, por no enfadaros nunca cuando me sorprendíais jugando a las chapas en el comedor o transformando las pinzas de la ropa en Colts 45, por los miles de TV o sobres de cromos y cartuchos de pipas, y claro, por haberme llevado a todos los programas dobles de los cines de barrio. Esta dedicatoria yo creo que nos dice más de José Luis que muchas biografías autorizadas, o no. Bueno, Querer de Cine, que por cierto está dedicado a su mujer, que es una mujer maravillosa que está aquí en primera fila, Andrea Tenuta. Hay una serie de listas, porque a Garci le encantan las listas, y a nosotros también, yo creo que nos ha contagiado el resto de los cowboys y estamos haciendo continuamente listas. Y la verdad es que incluso, por ejemplo, él tiene un artículo muy célebre de Tercera de ABC, que se llama En mis siglos se confiesa a medias, en la línea de nuestro amigo Ruano, de sus memorias, en la que empieza a decir las cosas buenas y las malas también del siglo XX, que es una simple enumeración caótica, como diríamos los retóricos, y que queda fenomenal, la verdad es que es una maravilla. Y luego últimamente, digo últimamente hace como 10 años, de repente le entra la furia tibetana a José de escribir libros continuamente y de publicarlos de una manera, pues, frondosísima, ¿no? Porque es que el árbol de las publicaciones de Garci, como he escrito últimamente, ha crecido de una manera exponencial, ¿no? Y yo no sé si me voy a acordar de todos, pero quería mencionar algunos de sus títulos, solo para mis ojos. Notorious y Reiner Cordelia, y ahora Hatari Bux, han sido las tres editoriales fundamentales de la modernidad de escritura de Garci, ¿no? Notorious, por ejemplo, publicó, solo para mis ojos, que acabo de citarlo, Entrevistas, Mirar de Cine, Noir, un libro extraordinario, Football Days y otras taquicárdidas pop, porque otra de las cosas que tiene José es que tiene unos títulos muy sorprendentes y muy sorpresivos, e incluso a los amigos nos cede unos títulos muy interesantes. Yo, algunos de mis libros de poemas han sido titulados por él, ¿no? Apuntes en el aire, Las siete maravillas del cine, que son uno de sus libros más deliciosos, Campo del Gas, que yo creo que es uno de tus preferidos también, que es un libro precioso. Y luego, de citar a Don Eduardo Torres Dulce, que hoy podéis leer una tercera de él sobre Garci en ABC, que ha dejado escrito una frase que creo que define muy bien a Garci. Garci hace cine cuando escribe, porque realmente su escritura está muy impregnada de lo que es el lenguaje cinematográfico, ¿no? De la misma manera que Dickens fue el que utilizaron los grandes cineastas de comienzos del cine para utilizar el lenguaje cinematográfico, pues en Garci ha dejado en la literatura el pozo de la escritura cinematográfica y viceversa, ¿no? Las películas de Garci son también literatura, dándole la vuelta a la frase sin dejar de ser cine. Y luego, quiero citar aquí en honor también de Enrique Herreros, a un libro que dedica a Garci, precisamente a él y a su padre, que se llama Herreros, que también publica Notorius. Otros títulos son películas malas. E, es con E, ¿verdad? E, infravaloradas. No infravaloradas O, sino E. E, infravalorados. Es verdad, ya lo había dicho ya mal, fíjate. Películas malas e infravalorados. Sí, de la Lectio Facilio, que decían a los filólogos, sería infravaloradas. Está mal. Y luego, algunos de los libros que han remozado sus cuentos y los han editado de nuevo, como Insert Coin, que es una verdadera maravilla, o sus escritos sobre cine en A, este lado en Gallinero, los dos en Reino de Cordelia. Lo que el viento se llevó, que es uno de tus libros más importantes, porque es muy personal y cuenta cosas muy íntimas, muy entrañables. El toque de Lubitz y otros roces, otro de los títulos garcianos. Y para mí, quizá, si tuviera que elegir uno, fijaos, de todos los libros que ha publicado Garci, elegiría Telegramas Cinéfilos. Es una sección que hizo en ABC, reunió esos, pero está tan perfectamente escrita que realmente parece un libro que no depende de unos recortes de otras cosas, sino que se ha escrito pensando en él continuamente. Y me parece, desde luego, es mi libro favorito, probablemente tuyo. Rengrones deportivos, también sobre el mundo del deporte, que tanto le interesa. El libro Débora, que es una larga entrevista con Débora, que es una delicia. O tres terceras de ABC y un discurso improvisado. En fin, como veis, José no pierde el tiempo y está continuamente editando libros, últimamente. Y decir eso, que como escritor que soy, me ha fascinado el cine de Garci, entre otras cosas porque también es escritura. Y creo que es importante la fusión entre escritura y cine. El cine no es más que una narración hecha a imágenes. Igual que el cómic, que tanto me interesa a mí, no es más que una narración fragmentada. Enhorabuena, José, por ese Oscar que te llevaste para el cine español, y para el cine en español, no solo en español. Y muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar aquí en este homenaje contigo. Gracias a ti. Bueno, José Luis, no te vas a escapar sin que te preguntemos algo. Así que te vamos a preguntar, porque dicen que mucha gente escribe para recordar, pero tú tienes una memoria prodigiosa que te acuerdas de absolutamente todo. Y cuando escribes tus guiones, yo recuerdo que vino a presentarnos uno de sus guiones a Telefónica, una de nuestras compañeras le dijo que si traía una presentación. Y dijo, presentación, te voy a contar la película. Y nos leíste el guión, lo teníamos todos ahí, y lo leíste tú, pero estaba lleno de detalles que no estaban en el guión, que están en tu cabeza. Tienes esa compañía de todo lo que vas a poner la imagen, asociado a cada uno de los guiones que tienes escritos. No lo sé, lo de la memoria es cierto, aunque ahora, y no es un tópico, estoy perdiendo mucho. La memoria es un problema de edad, eso no tiene ninguna duda. Pero, no lo sé, me haces con ello, supongo que es un don. Yo no estudiaba en las clases que me interesaban, geografía, historia de España, literatura, solo con ir a la profesora o el profesor, ya no tenía que estudiar, lo tenía claro. En cambio, para las matemáticas, las ciencias naturales, ya era un horror. A estas alturas, como dice un personaje de la película mía del Crack Zero, no sé si es que tengo buena memoria o tengo la maldición de no olvidar, que esa es otra cosa distinta, ¿no? Pero, bueno, a mí siempre me ha gustado el cine, desde niño, y creo que el cine y la literatura son masos comunicantes. Yo al principio quería ser escritor, y durante mucho tiempo en el pasaporte ponía escritor. Me parecía que era como más importante, tenía más glamour ser un escritor, como Arturo, un poeta como Luis Alberto, joder, es algo muy importante. Y poco a poco me he dado cuenta que no, que era cineasta. Lo que pasa que, como decía Luis Alberto, yo empecé escribiendo y tuve la enorme fortuna de trabajar durante diez años escribiendo guiones con muchos directores. Entonces, no era lo mismo trabajar con León Klimoski que con Roberto Bodegas, con Antonio Drobe que con Antonio Mercero, con Jiménez Rico que con Pedro Lea, con Eloy de la Iglesia. Es decir, cada uno era muy brillante, muy inteligente, tenía muy claro lo que quería contar. Y yo me iba acoplando, a veces estaba de acuerdo, otras no, pero veía lo que suponía lo que era la dirección. Por eso cuando hice la primera película, que fue asignatura pendiente, gracias a González Sinde, a José María González Sinde, yo tuve claro que lo que había que hacer era una película que le gustara a la gente y no un fil de autor, porque claro, un fil de autor no da ni para un corto. Pero yo pensaba que teníamos que hacer eso. Y yo creo que si hubiera ido a la escuela de cine, no hubiera tenido carrera larga de 40 años, hubiera hecho dos, tres películas, porque hubiera estado preocupado por la alienación y todas estas cosas que por lo visto me contaban, estudiaban en la escuela de cine. La mía fue cine de Hollywood, las películas dobles, los sesiones dobles, donde yo veía que alguien decía, te quiero, Marcia, y era un tipo en un plano que le veía muy bien, y de repente desaparecía ese plano y venía otro de la chica, que Marcia decía, yo también te quiero. Y yo decía, joder, o sea que lo ha rodado aparte, primero está este y luego está ella. ¿Y cómo es esto? Ah, pero hay veces que están juntos los dos. Entonces yo aprendí el cine de Hollywood, el cine llamado clásico, y creo, sin ningún tipo de presunción, que si he sido cuatro veces nominado por la Academia, cuatro películas mías han sido nominadas, es porque de alguna manera ellos veían ese cine, muy de ellos, muy el cine norteamericano de los años 50, 40, 60, y yo no me complicaba, como diría Billy Wilder, con poner la cámara en el suelo, punto de vista del perro, porque no había perro en la escena. Entonces creo que eso ha sido lo mejor. Y entonces tener memoria también para recordar las cosas buenas del cine, que a mí me ha ensanchado mucho. Yo, el cine, yo he conocido desde que Denver estaba en Colorado, que era una cosa que se decía mucho, o Mississippi, todas estas cosas, una cultura que en los libros de Carles, daban menos. A mí me ha informado mucho de la vida. Yo creo que no ha habido nada en la vida que yo no haya visto en el cine. El amor, la muerte, la decepción, las dudas, todo lo que yo he vivido como espectador desde hace tiempo, porque te despistas y estás rozando los 80 años. Aunque yo me digo que no, que es imposible, que yo sigo siendo aquel chiquillo de 30, 30 y tantos, pero no, pero bueno, yo creo que ha pasado mi tiempo. Tú eres el homenajeado, no tienes tiempo. Sí, sí, tengo. De la relación de José Luis Colomero de Comunicación, va a hablarnos Luis Herrero, pero viste escritor y además, uno de los veteranos y viejos pistoleros y cowboy de medianoche. Adelante. Bueno, yo me voy a levantar y os voy a explicar por qué. Habéis visto que hay dos modelos, el modelo de Chema y de Arturo, que han empezado hablando de pie. Arturo nos ha hecho una advertencia muy seria antes de empezar, diciendo que a los 10 minutos se iba a electrificar el asiento y íbamos a salir catapultados. Y yo para ahorrarme el precio de los 3DP y si esto se electrifica, que yo no tenga que pagar consecuencias indeseadas. Anoche le mandé un mensaje a Luis Enrique, lo digo porque lo veo por ahí en el auditorio, y le dije, no tengo ni la más puñetera idea de lo que voy a decir mañana de José Luis Garci, porque me obligan a hablar de algo que es difícilmente parcelable, Garci y los medios de comunicación. Pero, ¿de qué medios de comunicación hablamos? Mirad, los que tenéis, o lo hayáis tenido la fortuna de ir a esa casa preciosa que tienen con Andrea muy cerca del retiro, nada más entrar, a mano derecha hay una especie de jardincito, que creo que llaman el jardincito de los premios, y tienes que andar con el sigilo con que andaba Arturo cuando era corresponsal de guerra por un campo de minas, porque puedes pisar un cabia, puedes pisar un González Ruano, puedes pisar un Grammy, puedes pisar una antena de oro, puedes prestar cualquiera de los premios que tiene, que son innumerables, en todos y cada uno de los medios de comunicación en los que habitualmente se desarrolla la actividad, digamos, periodista o pública. Estoy hablando de la televisión, porque con la cabina tiene el mayor premio que nadie haya conseguido junto con Marciano en nuestro país, estamos hablando de la radio y estamos hablando, por supuesto, del periodismo escrito. Insisto que tiene dos de los premios más precilesos que se pueden cosechar en esa parcela. Por lo tanto, hablar de Garci y de los medios de comunicación es hablar de Garci. Del único Garci del que no podemos hablar, Chema, me temo, me parece a mí, será del periodismo que empieza a emerger ahora a través de las redes sociales, porque habría que explicarle primero que es una red social y yo no estoy dispuesto a asumir ese reto primero. Muy bien. En todo caso, en todo caso, es verdad que que el Garci de la radio, el Garci de la... yo lo conocí en la radio hace muchos más glaciaciones de las que quisiera recordar, en aquel lejano mayo del 82, en Antena 3, cuando yo no tenía ninguna experiencia en la radio y me parece a mí que el Garci tampoco. Y de repente, uno de los primeros programas que sonaron, porque Manolo Martín Ferrán hizo como Amelín, tocó la flauta y ahí aparecimos especímenes de todas las razas distintas dispuestos a poner en marcha ese experimento. Y Garci comenzaba siempre un programa, asignaturas pendientes, que no tenía una hora fija de entrada, pero Garci siempre ha sido raro desde el primer momento. Entonces, todo el mundo quiere empezar un programa a una hora para que la gente sepa qué hora tiene que sintonizar ese programa. Y él dice, no, el programa empezará cuando acabe la película del sábado, porque todavía sabía siempre una película de los sábados. Y efectivamente, cuando acababa la película empezaba la sintonía del programa, que era una de las canciones preferidas de José Luis Garci y a partir de ahí empezaba su gran programa de radio que nos marcó a muchos y que fue también simultáneo o por lo menos durante una gran época del tiempo simultáneo a otros programas que hacía en otros medios, como por ejemplo en la televisión cuando él enseñó cine a generaciones y generaciones primero con Grandes el Cine y luego con algunos de los programas que lo sucedieron. Por lo tanto, la primera idea, digo, para no perderme y para que el reloj no vaya más deprisa porque empiezo a ver que Arturo me mira con ojos cielos. Es decir, estamos hablando de uno de los pocos ciudadanos que yo conozco que brilla a la misma altura tanto en la prensa escrita como en la radio como en la televisión. Es omnívoro y esta es una de las cualidades que a mí me parece que hablando de su relación con los medios de comunicación habría que significar. Una buena pregunta, sugiero que alguien luego tenga la curiosidad preguntarle en cuál de los tres se siente más cómodo. Yo tengo mi apuesta personal pero no pienso comprometerla porque igual me desmiente y quedo como un gilipollas delante de todos nosotros. Es el mismo García en cualquier medio y ¿sabéis por qué? Lo ha dicho de alguna manera Luis Alberto y lo ha dicho también Eduardo en la tercera que firma en el diario ABC. Es el mejor narrador oral que yo conozco. Chema decía que cuando fue a vender ese guión de televisión era capaz de contar la película sin ningún tipo de presentación ni de apoyo de imágenes ni nada parecido. él hubiera sido como se le sabe y no creáis que conozco a nadie capaz de estar durante mil y una noches engandilando al sultán para perdonarte la vida contando historias tan verdaderamente apasionantes las cuenta con tal precisión y con tal capacidad de detalle que te quedas verdaderamente fascinado. Por eso muchas de las cosas que ha hecho en la radio después se han convertido en libros prácticamente haciendo una mera transcripción sin apenas tocar una coma. Yo recuerdo por ejemplo que teníamos una sección en Cabo Ocho de Medianoche que se llamaba El reclinatorio que era un homenaje también a los tiempos de Antena 3 cuando él tenía El reclinatorio con Carlos Fumares y luego aquello se convirtió en Escritos en el aire uno de los muchos libros que ha escrito José Luis y que apenas había que transmitir. Es verdad y esto lo digo como consuelo personal que en el proceso inverso las cosas no funcionan tan bien porque cuando tiene que escribir para que el lector tenga la sensación de que hay una fluidez como la que habla es mucho más tortuoso que Arturo es mucho más tortuoso que Luis Alberto y es mucho más tortuoso que Eduardo por citar a tres de los escritores que tengo delante. A él le cuesta escribir un huevo y me alegro porque a mí me cuesta dos huevos con lo cual es una cosa que me consuela y sin embargo tiene la capacidad cuando lo lees de dar la sensación de que ha sido de corrido de que lo ha escrito de un tirón falso de toda falsedad. Doy fe. Hay una anécdota que no tiene nada que ver con lo que estoy contando pero que me ha recordado antes algo que es que creo que es divertida. Una vez íbamos en un avión a Nueva York y entonces le veía una cara preocupada y le pregunté ¿qué te pasa? Pues que he perdido el guión de la película que voy a empezar a filmar en cuanto vuelva que no me acuerdo si era Ninet o si era Tío Vivo era Ninet y entonces digo ¿y dónde está el guión? Y dije no tengo un chico ni idea de dónde he metido el guión he perdido el guión no sé dónde diablos está el guión y él escribe a máquina o sea no creas que puedes recuperar un archivo que previamente estaba en el ordenador y nada parecido bueno ¿y qué vas a hacer? Y el tío me dijo con la mayor naturaleza del mundo bueno pues reproducirlo creo que sería capaz de reproducirlo de memoria sin ningún tipo de problema gracias a Dios no tuvo que demostrarlo por la vida de los hechos porque apareció el guión debajo de la máquina de escribir en el filtro que hay para que no raye la mesa donde se apoya la máquina del teclear ahí estaba escondido el guión de Ninet bueno hay dos ideas más que aquí tenía yo algunos puntos que no me va a dar tiempo de desarrollar pero sí que quiero hablar de dos muy rápidos yo creo que hay un rasgo que define a José Luis Garci hablando de los medios de comunicación y hablando de cualquier otra faceta de su vida que es la independencia y eso es lo que yo más valoro José Luis Garci es una de las pocas personas insobornables a las que yo he conocido y permitidme que en una subordinada ahora introduzca un recuerdo a Fernando Sánchez Dragó que era también de la historia eran algunas de las personas que sencillamente están supeditadas a su criterio a lo que dicta su conciencia y a que cuentan lo que ven tal como lo ven y que les importa lo que fuera lo que piensa el universo mundo a propósito de si se han metido en un lío si han sido políticamente correctos o no y en este sentido tengo que decir que se parecen y también rindo un homenaje de admiración personal a Arturo que creo que está cortado por el mismo patrón sin ningún género de dudas por eso le admiro tanto desde aquellos viejos tiempos en los que compartíamos aventuras profesionales ahí en nuestros mares bueno y luego hay otra segunda cosa que sí que me gustaría decir que refleja muy bien el artículo de hoy de Eduardo y es que cuando él habla en la radio o cuando escribe en los periódicos o cuando hace un programa en televisión si os fijáis y os reto a que lo hagáis habla en imágenes y esas imágenes están entrelazadas con sus propios recuerdos personales su propia vida él siempre ha dicho que para él el cine es una vida de repuesto pero ahí llega un momento en que se ha realizado un lío y ya no tiene ni puñetera idea de hasta qué punto es su vida real o la vida que ha incorporado en las películas que ha visto os contaré una anécdota que creo que también es divertida que es la penúltima Arturo y me callo hablando de él y de su infancia un día nos contó a mí por lo menos que paseando por el retiro que ha sido uno de los escenarios donde él ha vivido los mejores momentos de su existencia se enamoró de una joven y llegó el momento de darle un beso cosa que hizo con la de la fruición pero echó de menos la banda sonora pero cómo es posible que no haya una banda sonora que en este momento ilustre el momento que estoy viviendo hasta ese punto llega la confusión de su vida real con la vida cinematográfica la conexión entre su vida personal y lo que escribe está tan presente en algunas de las cosas que hace y que dice os recomiendo el libro sobre lo que el viento se llevó cuando todo empieza con la peripecia del bolso que pierde su madre en el palacio de la música cuando va a recuperarlo o cuando recuerda la primera vez que vio con Antonio Mercero el padrino en Nueva York y toda su vida gira en torno a ese tipo de imágenes y eso es lo que amastece digamos su material con la que después él habla o escribe y luego hay una pequeña caracita que se me ocurrió hace tiempo pero que me parece que sirve para cerrar este tipo de actos Garci eso lo sabéis vosotros en realidad no se ha pedido Garci se ha pedido García lo cual por otra parte es un problema cada vez que vas a Nueva York porque debe haber un García maloso que está siendo perseguido por todas las fuerzas del orden norteamericana y cada vez que pasamos la frontera lo detienen y tenemos que ir a salvarle y a decirle que no es el García maloso es decir que ha convertido su apellido en un visílabo y yo sostengo que él aunque no lo sabe le pasa lo mismo que a Eduardo Eduardo dice que es el padre de John Ford cuando en realidad a quien más le gusta no es John Ford él lo sabe yo quiero profundizar no voy a ser que me clave un puñal es Howard Hawks nosotros leemos lo que escribe Eduardo y cita muchas más veces a Howard Hawks que a John Ford bueno pues a García le pasa algo parecido con el subconsciente sus aficiones son visílabas fijaros le gusta el cine le gusta el fútbol le gusta la radio tiene un gavia le gustan los libros le gusta la noche le gustan las copas le gusta la mujer le gusta la charla le gusta el pugging le gusta el Oscar en definitiva le gusta la vida muy bien yo te estoy te voy a contestar de las tres cosas de los medios toca toca pregunta ¿eh? no no déjale que le quería contestar no solo decirle que de los medios de comunicación la prensa la radio la televisión para mí donde me siento mejor y no sé más tranquilo más seguro es la radio sin ninguna duda me cuesta escribir mucho como tú sabes y es tremendo y la tele bueno estoy pero tampoco estoy muy cómodo la radio es mi infancia mi infancia diría Sabate recuperada la radio para mí era Radio Madrid la cadena SER aquella esa era la radio de España pre Polanco yo ahí aprendí muchísimas cosas sobre todo que me han venido muy bien en mi carrera y uno de los grandes momentos para mí ha sido poder hacer programas como Cowboys de Medianoche o cuando empecé gracias a como sabes a Manolo Martín Ferran que fue compañero mío de la Mili hicimos la Mili juntos y cuando empezó antes era 3 bueno en realidad cualquier cosa que hacía me llamaba y empecé a hacer asignaturas pendientes la primera vez que estuve en la radio fue en Radio Nacional de España con Alfonso Eduardo Pérez Orozco para inventar cine y ahora estoy en Radio Nacional con Pepa Fernández haciendo un programa los domingos con Averasturi la radio para mí es algo propio no sé yo voy todos los días escuchando la radio tú lo sabes no con la cosa moderna sino con el cacharrito el pequeño transistor y desde luego no tengo duda la radio si tuviera que elegir uno para mí no hay otro es un milagro y además le estoy agradecido porque creo no solo a mí a toda mi generación nos afiló la imaginación joder yo oía los seriales de Pedro Pablo Ayuso y es que los veía como se levantaba Pedro Pablo Ayuso que se llamaba Marco Vinicio o lo que sea y se iba hacia el teléfono y en ese momento entraba el timbre del teléfono Esteban Cabadas era el técnico era increíble la radio y luego los conciertos yo los veía en la radio y el teatro del aire entonces si tuviera que quedarme con uno y te respondo es la radio y lo que has contado del beso es exacto estábamos jugando al pañuelo y había una chica que me gustaba mucho yo creo que también le gustaba entonces estaba anocheciendo en el retiro de la verano y debía ser las nueve y pico de la noche y fuimos bajando desde la platoleta donde están los héroes de Cuba en frente de Florida Park hasta la estatua que hizo Vittorio Macho que es muy bonita de Ramón y Cajal que es muy alargada entonces nos metimos detrás y poco a poco bueno esas cosas que te acaricias y nos besamos y ella se quedó un poco desconcertada porque nos tocaba y me pasaba algo y yo dije joder ¿y la música? porque en las películas siempre cuando se basaban era una música maravillosa o sea que es verdad eso gracias bueno bueno es verdad que es un que es un gran narrador y cuando hice la presentación del guión allí es decir que se llevó el sí de Telefónica para participar en la película y además gracias a ti y además recuerdo que aquel guión era muy musical porque tenía una conexión tiene una conexión ese guión mucho con la música y te iban arrando las escenas con la banda sonora te la iban poniendo y se besan y la música suena así que la radio es para él un medio donde nos hace ver a todos cuando nos cuentan esas escenas las acabamos las acabamos viendo ahora vamos a hablar de otra parte que es el tema del deporte que es un tema que le apasiona y que aparte de que es una faceta que yo tengo la suerte de disfrutar con él gracias al Atleti donde vamos pues yo disfruto el fútbol pero él disfruta mucho el boxeo también y recuerdo un día que nos invitó el Atleti a visitar la sala de trofeos y estuvimos comiendo allí con en el restaurante que tiene abajo con David con David y la conversación de sobremesa empezó de boxeo y acabamos la sobremesa a las ocho y media de la noche o sea que el tema da para largo y para hablar de esto Joseba Larrañaga periodista deportivo pues adelante ¿qué tal? muy buenos días bueno lo primero que te voy a decir es que me hubiera gustado que este bloque hubiera estado mucho más estructurado y preparado pero me ha resultado absolutamente imposible porque desde que el director me planteó la posibilidad de estar aquí le he preguntado en innumerables ocasiones ¿pero de qué quiere que hablemos? ¿cómo lo vamos a hacer? y me dice no vamos a preparar nada tú me vas preguntando y yo voy respondiendo o sea que yo creo que como hay aquí tanta gente y tan importante es necesario que sepa algunos aspectos relacionados con su vida y el deporte como por ejemplo el origen de todo porque antes estaba haciendo una pequeña semblanza de su comienzo como escritor de guiones hasta que pasó a ser cineasta pero no ha comentado un capítulo que yo creo que es determinante y que ni usted mismo sabía en su día que iba a tener tanta trascendencia y que 40 años después íbamos a estar hablando de esto ahora mismo me estoy refiriendo a una circunstancia que se vivió en una pista de arcilla en la ciudad universitaria porque las tres las tres grandes bases de su afición al deporte son el boxeo el fútbol y el atletismo y entonces practicaba atletismo ciudad universitaria pista de arcilla una prueba de 1500 un vestuario un señor inquietante que se llamaba Teodoro y una fregona en su mano y ahí está el origen de la historia cinematográfica de la carrera cinematográfica de Gargi y me gustaría que le comentara por qué sí, era la pista era de ceniza la pista de 300 metros de la ciudad universitaria y yo intentaba emular a Tomás Barris que era mi ídolo en 1500 metros y allí yo no era absolutamente nadie pero estaba Bernardino Lombau que era el récord de España de 400 vallas que luego es el que le puso a Aznar tan fuerte Bernardino Ariño todos los que estaban allí y yo no era nada y las duchas el encargado se llamaba Teodoro que luego creo que se fue a Londres y entonces a mí me veía correr que era un horror como yo corría desgalichado y tal y yo solo una vez bajé de 5 minutos en 1500 metros admiraba enormemente a Elliot que era un atleta australiano que ganó la medalla de oro en Roma había corrido 44 veces y siempre ganó nunca perdió una carrera batió el récord del mundo lo llevaba un tipo llamado Cerruti que era le hacía entrenar de una manera bestial entre las dunas en las playas le daba una comida terrible luego estuvo con Vladimir Kuz que también ganó en la Olimpiada siguiente en los 5000 bueno total que yo era un desastre y estaba duchándome y pasó Teodoro y me miró y me dijo chaval dedícate al cine pero él era una frase que se decía no porque supiera que a mí me gustaba el cine ni nada de eso pero bueno le hice caso pero es curioso ¿no? porque de ahí de alguna manera a Teodoro y luego me encontraba alguna vez con algunos atletas de la época con Melanio Asensio por ejemplo en Oviedo y le dijo ¿sabes algo de Teodoro? y me dijo sí estuvo en en Londres o se fue a Londres o no sé qué que ya han pasado tantos años y Asensio se quedaba asombrado porque tú te acuerdas no sé qué tú hiciste 17 en unos juegos escolares que había que te metiste 17 era mucho entonces claro yo tenía mucha memoria pero Barris que luego logré hablar con él esa sí que fue una asignatura aprobada para mí hizo 341-7 en 1500 que era una verdadera salvajada claro Eliott había hecho 336 que era increíble yo creo que Eliott es el más grande atleta que ha habido junto con el Gerrug que lo tiene 326 director perdone los 10 minutos son míos venga vale te he hecho una mano porque ya si me va a ir al Gerrug y tal ya terminamos ahí ahora vamos a hablar del boxeo pero hay muchos ingenieros muchos científicos abezadísimos que no han descubierto la respuesta a la pregunta que le voy a hacer Enrique perdón ¿por qué es usted de la Leti? bueno vamos a ver la Leti es un misterio es el único equipo de fútbol que realmente es muy difícil de definir codificar reducirlo a algo es un misterio siempre lo ha sido entonces ¿por qué eres de la Leti? bueno yo era socio infantil del Madrid y era del Sporting de Gicón porque mi padre era de allí también y era de la Leti ¿el por qué? luego lo analizas y dices a lo mejor porque en esa época de posguerra tan gris el Atleti tenía color joder la comisión era roja y blanca pero tenía rojo el pantalón azul el Madrid el Sevilla el Valencia era blanco era como pero es un misterio está aquí Enrique el presidente del Atleti yo le agradezco que haya estado presente en tantas derrotas del Atleti que me ha llevado porque me llevó a Milán me llevó a Lisboa pero bueno también me ha llevado a Lyon y hemos padecido juntos además es un compañero mío del cine nos conocimos hace 50 años y él era eso que se llamaba ayudante de foco foquista ayudante de cámara también se le llama y desde luego no ha habido nadie en España que haya puesto el foco como lo ha puesto Enrique en todo lo que ha hecho en cualquier objetivo que ha tenido en su vida entonces el Atleti para mí es un equipo especial pero quiero decirte una cosa yo sé que a todos vosotros nunca he sido un hincha del fútbol hay compañeros míos últimos de tribuna Eduardo Luis nunca ha gritado en el campo si pierde el equipo mío pues normalmente pierden porque los otros son mejores nunca me he pintado la cara no soy de la generación de ir con el pecho descubierto esas cosas incluso no me gusta me gusta ver el fútbol tranquilamente en silencio y disfrutar de una cosa que me une con la infancia porque claro son los cromos el que vas con tu padre de la mano y ahí te voy a decir una cosa y ya te dejo de hablar mi padre me llevaba de la mano también al boxeo menos mal que ahora la presidenta de la comunidad de Madrid ha autorizado que los chicos puedan ir al boxeo porque he vivido momentos terribles con Gistau hemos ido al fútbol al boxeo y han echado atrás a su sobrino de 16 años porque no podía entrar y dejarlo en casa es una tristeza y ahora es curioso ya se puede ir y ir de la mano no es nada malo la chica esta que nunca ha ganado el premio Nobel Joyce Carol Oates iba con su padre al Garden en Nueva York y ha escrito libros estupendos o sea que no es malo ir al boxeo nunca he visto una bronca en una velada de boxeo la he visto en conciertos de rock en partidos de fútbol peleas nunca en el boxeo queda arriba y se acabó la historia ¿no? pues vamos a hablar precisamente de boxeo voy a hacer un reduccionismo muy básico hay además muchos aficionados al boxeo profesionales del boxeo hoy aquí pero ¿cómo se puede encontrar la belleza en un cuadrilátero al que suben dos hombres y dos mujeres aliarse a palos? bueno es la lucha no es un deporte Joyce Carol Oates decía que que no era un deporte que estaba mal puesto ¿no? la gente juega al tenis decía juega al baloncesto juega al fútbol no juega al boxeo nadie dice usted que a qué juega yo juego a boxeo no, no yo peleo entonces son dos personas igualadas en peso que van a pelear y se trata de pegar y que no te peguen o sea que no es una carnicería de lo que estamos hablando y luego hay un árbitro y luego tiene mucho que ver con el tiempo a nivel filosófico lo podríamos mi amigo Cuartango podría sacarle mucho jugo porque estás out estás fuera del tiempo te cuentan 10 dos hay unos segundos de recuperación si te levantas antes de 8 o de 10 pero luego el minuto de descanso que tienes es decir no vamos a explicarnos ahora la maravilla del boxeo y sobre todo a nivel literario y cinematográfico el cine negro qué sería del cine negro sin el boxeo el chico que trata de subir desde el mundo de abajo el mundo de la mafia las apuestas el triunfo el éxito el fracaso es algo increíble las películas que se han hecho en ese aspecto y literatura bueno el autor de Sherlock Holmes fíjate los cuentos que ha escrito de boxeo y Hemingway y Norman Mayer no vamos a hablar de todos y luego pues que a mí una de las cosas que me la reservaba porque sabía que íbamos a hablar es que de lo que más me gusta en mi vida de los últimos años es el programa de Campo del Gas que tú diriges y que hago con mi amigo Jaime Huarte desde hace ya 5 o 6 años y que mucha gente nos dice que le gusta escucharnos porque además de boxeo hablamos de otra cosa realmente hablamos de esa cosa manida que llamamos la vida efectivamente voy a terminar ya por mi parte en su afición al boxeo ¿quién ha influido más? ¿la figura de Casus Clay? no Ali que usted siempre recalca la figura de Clay o la figura del Bibi? ¿o la figura? del Bibi bueno él se refiere es que el Bibi era un señor que estaba en el Campo del Gas y tenía un chiringuito que entonces no se ha llamado chiringuito era el ambigú del Bibi se decía y entonces allí era donde entre combate y combate la gente se levantaba y pedía de beber cervezas y eso y siempre lo recuerdo porque era verano y el Campo del Gas ahí al lado bajando el rastro estaba el Campo del Gas con la chimenea que todavía aguanta y claro en esas noches de verano solo había dos baldes de hielo entonces oye Bibi pon algo más porque está caliente el cubata o no sé qué y en cambio cuando yo iba al museo que iba mucho con Alfredo Landa amigo y con Alfredo Landa era seguro de vida Alfredo decía ¿quieres otro? no, no gracias Bibi no, Alfredo para que sepan todo el mundo que somos íntimos Alfredo y yo y queriendo con Alfredo pues te daban un cubito más de hielo era estupendo el Bibi era un tipo fenomenal que yo le he descrito en el libro de Campo del Gas y se acercaron gente de su familia en una feria del libro y me decían oye es verdad has descrito muy bien como era como era nuestro padre y tal tipo serio seco pero como muy correcto bueno y las noches del Campo del Gas eran inolvidables ¿no? la gente que tenía un ingenio tremendo no mala leche tenían ingenio y decían esas cosas que Jaime y yo nos reímos tanto no le des en la cabeza que está estudiando le decían ah bueno que boxeo era pero bueno el boxeo es algo increíble que estaba bueno ahí está a tú que te gustan ahí están todos ¿no? Homero y todos los grandes campeones que había ¿no? Platón creo que tiene un par de medallas que ganó una olimpiada entonces se llamaba Pancracio una especie de boxeo y de lucha pero es estupendo y yo recuerdo las veladas en el gas en verano la gente y bueno a Urtain por ejemplo con la que no le dejaban en paz hombre con vivir al pobre Urtain o que si era Tongo ¿qué va a ser Tongo? se peleó con Cooper por el título de Europa y ya se me ha acabado el tiempo director sí simplemente le quiero decir que y además me apetece mucho decirlo en público que gracias por su generosidad intelectual y cuando digo esto a que me refiero a que usted sabe tanto es intelectualmente tan formado y tan rico que su principal virtud sobre todo es expandirlo y para la gente que estamos a su alrededor es una fuente inagotable de sabiduría y para nosotros de conocimiento así que me alegro mucho de haberle conocido y de ser su amigo ¡Qué buena frase! ¡Lo quiero! Ahora ha llegado el turno del turno de Eduardo Torres Dulce fiscal crítico y cinematográfico autor de libros magníficos sobre el cine y gran amplio también otro de los pistoleros nocturnos de los Cowboys de medianoche que nos acompaña hoy esta vez que hablará de cine Voy a hablar de pie porque yo no porque yo pertenezco a la tropa del Capitán Alatriste y el Capitán Alatriste nos había dicho hay que hablar de pie ya se ve que algunos no son de la tropa del Capitán Alatriste le tengo mucho respeto mucha admiración a más conocido en la vida civil como Arturo Pérez Reverte y por lo tanto hablaré 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 de pie además John Ford hablaba de pie Howard Hawks sentado dicho sea paso por eso voy a hablar de pie depende de cómo tengas la espalda algunos somos fans del Capitán Alatriste pero tenemos la espalda hecha por bueno sí efectivamente bueno yo voy de postre como se habla en términos de mus que es otra de los vicios que tiene o que tenía ahora últimamente yo creo que juega menos desde que el gran Alfredo desapareció y esto de ir de postre pues si uno fuera razonable diría ya está todo dicho muchas gracias y que pasemos directamente al coloquio pero en fin me han dado 10 minutos y voy a intentar agotar los 10 minutos con prácticamente repitiendo las muchas cosas que se han dicho aquí de José Luis mi querido mi querido amigo en primer lugar y fundamentalmente es que se ha hablado del escritor se ha hablado de la radio se ha hablado de los medios de comunicación se ha hablado del deporte por Joseba Larrañaga pero es que hablar de cine es hablar de Garci y de todas esas cosas porque en las películas de José Luis se resume todo es decir esa mirada que tiene tan omnicomprensiva para lo que es es el mundo y las personas una mirada extraordinariamente generosa además y comenzando otra vez por el capitán a la triste probablemente no sea el más honesto ni el más piadoso pero sí que ha sido el más valiente sin ningún género sin ningún género de dudas la vida y aquí se ha visto esta mañana está llena de cine y el cine llena de vida y eso es lo que hace sus películas tan absolutamente extraordinarias tan absolutamente entrañables es capaz de besar a una chica y pensar en una en una banda sonora es capaz de estar hablando contigo a través de de la plaza mayor y decir ¿por qué no traemos a Jack el destripador con Sherlock Holmes a Madrid? es decir que todo es así pero todo además disfruta extraordinariamente de la vida puede que no le gusten mucho los toros pero se asombra cómo se planta José Tomás delante del bicho y esa es en definitiva el resumen de su vida él definió muy bien lo que era el cine y se definió a sí mismo muy bien diciendo que el cine es una vida de repuesto lo cual es verdad y es mentira es verdad que para muchos de nosotros ha sido una vida de repuesto y qué vida de repuesto y cada vez más pero para José Luis no ha sido una vida de repuesto ha sido su vida un conjunto absoluto ese cóctel perfecto al que le gustan tanto los cócteles probablemente un cóctel en el que están los sueños los ideales las personas que ha conocido los directores que ha admirado las cosas que no ha podido vivir en la vida porque todo eso es lo que hace un artista y todo eso es lo que hace una creación todo eso es lo que hace una carrera tan maravillosa como tiene y sigue teniendo José Luis hay una película que le gusta a él mucho y a mí probablemente una de las dos mejores películas sobre el cine que no hay tantas buenas sobre el cine que es Cautivos del mal y cuando el personaje Kirk Douglas echa al viejo director una especie de Von Stenberg o de Von Strohane o de Friesland este le dice mire usted le advierto una cosa le dice a Kirk Douglas el productor importante de Hollywood para dirigir hay que ser muy humilde y si algo ha sido en la vida dirigiendo películas José Luis ha sido muy humilde y esa humildad que significa aprecio por las personas aprecio por la forma de narrar aprecio por los personajes probablemente en su cine hay mucha literatura escribe maravillosamente bien hasta tal punto que si alguien se dedica a hacer una tesis sobre el abuelo a ver como descubre lo que es Galdós y lo que es José Luis García y Horacio Valcárcel porque hasta tal punto se producía ese mimetismo de la buena literatura al respecto y por eso es tan buen director de actores y de actrices porque es capaz de comprenderlos él siempre dice que no hace casting que simplemente él conoce quien puede darle ese personaje maravilloso yo veía mientras rodaba el abuelo en Asturias en el Reconquista y fuera del Reconquista Fernando Fernández Gómez y yo no veía a Fernando Fernández Gómez veía al conde de Albrit veía al personaje hasta tal punto se había sumergido el talento extraordinario de don Fernando Fernández Gómez en el personaje y eso es motivo de orgullo de José Luis dentro de su extraordinaria absoluta humildad es y yo se lo he dicho muchas veces porque tuve el placer de conocerlo parecidísimo a François Trifaud extraordinariamente con una enorme diferencia y es que François tuvo una infancia desgraciadísima y de eso hizo una maravillosa película Los 400 golpes y José Luis aquí se ha dicho ha tenido una infancia maravillosa con ese extracto magnífico que ha leído mi amigo Luis Alberto Luis Alberto de Cuenca probablemente todo el cine de Garci nace en la infancia Fernando Sabater Dixit ya que aquí se ha citado a la infancia recuperada y François Trifaud hizo una película maravillosa sobre el cine que era La noche americana y siempre contaba que se la había inspirado Atari porque Atari decía que era como un rodaje en el que se juntan una serie de personas para realizar una profesión y cuando acaban aquello se acaba disolviendo de alguna manera esa manera de entender la vida como parte del cine parte de la vida está ahí absolutamente presente por eso ese 11 de abril de 1983 con testigos privilegiados como el maestro Enrique Herrero es aquí presente uno de los importantes en la operación volver a empezar en la Fox en aquellos años esa noche en el Dorothy Chandler Pavilion se produce un milagro pero se produjo también un acto de justicia y normalmente la justicia y los milagros yo que soy creyente no van muy justos en la vida muchas veces hay mucho más injusticia que milagros y debería haber más milagros que justicia probablemente y hubo un milagro porque ya era raro que habiendo pasado Berlanga Bardem Jaime de Armiñán compitiendo ganara un chico de Narváez un chico que era su tercera o cuarta película que nunca había querido ser director de cine sino de los escritores de como decía el camarada Alfredo Landa Galguito Blanco y Olivetti que difícil era eso decía cuando tienes el Galguito en blanco y la Olivetti al respecto y fue un milagro y por eso he escrito lo que me pidió Jesús García Calero porque esa noche en el Dorothy Chandler Pavilion había mucha gente alrededor de José Luis había muchos fantasmas había muchos fantasmas vivos de esos vivos de los cuentos de Henry James de los de otra vuelta de tuerca realmente y eran todos los cineastas todas las películas los actores las actrices Manolo Meana su maravilloso padre un tipo que perdió la guerra y ganó una posguerra en una familia su madre Antonia a la que habla en ese libro maravilloso de lo que el viento se llevó la chica que besó en el retiro y no oyó la banda sonora todo eso estaba allí y ese fue el milagro que de repente un chico de Narváez un chico que amaba el cine un chico que creció en una sala oscura que es donde se crece donde nada puede pasar nada malo por cierto hay que decir que el primer crítico crítico de cine lo digo yo siempre fue Platón porque ya me contarán ustedes la caverna oscura la gente que pasa por delante y se refleja en una pantalla la vida afuera la imaginación dentro bueno todo eso todo eso está todo eso todo está ahí ¿no? esta esta cosa querido Chema que habéis puesto aquí desmiente un poco algo que él dice siempre y que era con lo que casi iba a acabar antes que el capitán Alatriste me dé de baja en su tercio particular ¿no? y es que él nunca mira por la cámara aquí parece que está mirando por la cámara y saben ustedes por qué no mira por la cámara porque no necesita mirar por la cámara porque él ya ha mirado a la vida anteriormente y me gustaría acabar si me lo permiten ustedes invadiendo un terreno que es y en caugoy todavía más propio exclusivamente de de mi amigo y maestro nos conocemos desde que éramos chavales Luis Alberto de Cuenca pero como caugoy de medianoche siempre acabamos con un poema me vas a permitir que te dedique un poema de alguien que estuvo doloridamente en el exilio durante bastante tiempo ya que Antonio Miguel Albajara se apeó en volver a empezar viniendo del exilio a una España que reconocía por primera vez como suya sin exclusiones sin envidias sin rencores sintiéndose todos profundamente españoles queriéndonos un poquito durante unos cuantos años bueno pues este poeta del exilio sevillano que es Luis Cernuda va por ti que dicen los toreros no si el hombre pudiera decir lo que ama si el hombre pudiera levantar su amor por el cielo como una nube en la luz si como muros que se derrumban para saludar la verdad erguida en medio pudiera derrumbar su cuerpo dejando solo la verdad de su amor la verdad de sí mismo que no se llama gloria fortuna o ambición sino amor o deseo yo sería aquel que imaginaba aquel que con su lengua sus ojos y sus manos proclama ante los hombres la verdad ignorada la verdad de su amor verdadero tú solo tienes un amor verdadero que es el cine y tus amigos te lo agradecemos muchas gracias José Luis la intención de Eduardo nos lleva antes de pasar a otras cosas a una pregunta cuando vas por la calle caminas por Madrid y te cruzas con la gente ves gente que pasa chicos, chicas hombres coches ves realidad o ves cine hay una frontera que en tu cabeza diferencia una cosa de otra o es todo lo mismo es el mismo espacio yo como cualquiera yo no es esa cosa mítica y esas cosas que dicen muchos compañeros míos yo tengo la película de la cabeza que vas a tener en la cabeza llega por la mañana y está lloviendo y el plan no lo íbamos a hacer de otra forma y yo cuando paseo paseo normal paseo mucho porque yo no no solo no tengo móvil nunca he tenido coche yo no he conducido ni en los coches de choque de la verbena pero claro el tema es que si me gusta pasear sobre todo por el retiro yo he nacido al lado del retiro y aquí va un recuerdo para que tenía que estar aquí Fernando Sánchez Drago él nació en la calle López de Rueda esquina Narváez y yo en Narváez entonces nos unían los mismos cines las mismas gentes que conocíamos pero no sé yo cuando no veo el mundo en imágenes lo veo de una manera normal y dice Eduardo eso de mirar por la cámara yo nunca miro los directores no deben estar mirando haces el plano y ya está ya está el cameraman para mirar por la cámara y el ayudante para ver si el foco va bien yo nunca he mirado por la cámara y nunca he dicho acción tampoco es una cosa curiosa hay tres cosas que yo creo que no ha habido nadie esa es una la segunda que no he dicho acción siempre digo tómate la acción estamos rodando ya no te preocupes porque la gente antes cuando el material costaba mucho dinero estamos rodando cuando te venga bien lo dices porque no se puede hay que esperar la ola como en el surf que te venga y entonces mira he pensado que no sé qué no sé cuántos y la otra que nunca he puesto un field en mi vida nunca nunca eso quiere decir que soy más vanidoso que el resto de mis compañeros porque yo pongo como lo pone John Ford y Hobbes directed by o dirigida por y nada más decir que si se llega a esto es porque tienes una familia buena que se ha enroscado en otra familia que son tus padres y eras tu mujer Andrea mis hijas Norma y Eva que te da una especie de seguridad y el colchón que te da la amistad y los amigos eso es lo que yo he tenido para tener el éxito de estar hoy aquí y celebrando esto y luego que me ha tocado el gordo muchas veces lo que dicen en catalán la grosa me ha tocado muchas veces y entonces he tenido mucha suerte y sin suerte es muy difícil que puedas conseguir nada y está aquí le quiero rendir homenaje mi amigo mi hermano de cine Enrique Herreros estaba conmigo todo el tiempo durante los dos meses que estuvimos en Los Ángeles pero luego estaba acompañándome durante toda la vida y siempre que llega el día de Nochebuena a las 6 de la tarde sabe que yo le llamo y siempre que suena la marcha Rodesky el día 1 de enero de todos los años todos los primeros de año es Enrique el que llama y hoy haciendo un esfuerzo tremendo ahí está el tipo en su silla de rueda es una leyenda de nuestro cine es algo increíble el otro día Enrique te quería decir que ha visto a tu padre en Doña Juanita el fantasma y Doña Juanita que sale en el circo tu padre y sí, sí que era otro genio su padre un director de cine un pintor otro más de la generación del 27 con Edgar Neville y con todos esos quiero decir eso que he tenido mucha suerte y no lo digo con la boca pequeña lo digo de verdad porque tener suerte en este país que España es un país que se las trae o sea que puedo hacer una pregunta luego el coloquio pero vamos a seguir preguntando rápidamente solo una cosa que me ha pasado en la divertida antes porque veo a Enrique Cerezo que a pesar de ser atletis amigo mío ya sabes que yo soy un madridista yo una vez le pregunté a Garci por qué había sido del atleti y me dio una explicación que nunca jamás le he vuelto a oír y no sé si me engañó entonces o no y quiero que lo aclare él me dijo porque estaba hasta el gorro de una España en blanco y negro y me encantaba una indumentaria colorida rojo azul blanco esa era otra historia y por eso me hizo el atleti me engañaste o no no y porque me gustaba ir al campo del metropolitano bajar la avenida de Reina Victoria iba con mi padre y entrábamos en la gradona aquella que nunca se sabía cuánta gente había y me fascinaba el nombre de los jugadores yo era muy pequeño pero me embaré era increíble y Carson que era un sueco y poco a poco te vas creando una especie de cadena pero tú sabes que yo he querido horrores a Di Stéfano y a Gento o sea es que todo eso de ser de uno y contra otro nunca lo he entendido se puede ser del Madrid del Atleti del Villarreal y del cualquiera lo que no he sido nunca es un hincha un fanático eso no lo he querido nunca y luego estoy muy agradecido porque el Atleti me dio como sale el Atleti de Madrid en la película Volver a Empezar Vicente Calderón que era entonces el presidente me dio la Insidiadores Brillantes del club y entonces claro ese reconocimiento lo tienes siempre pero también sabes que al Madrid le tengo mucho cariño y me han dado hace unos años el carnet mío de socio de niño cuando iba a mí me ha gustado el fútbol y si una vez ganaba tu equipo mejor pero no he sido nunca un apasionado y cuando voy con Chema al Atleti lo sabe yo no soy como nuestro amigo Juan Luis Cano ese sí Juan Luis Cano ese sí es hincha bueno José Luis simplemente agradecer a Eduardo que haya hecho de poeta hoy al final del programa la cita de Cernuda era espléndida pero es que le debía una cosa a José José me ha dicho antes de empezar el acto que recitara una solea que le gusta a él mucho y que en esta ocasión no es de Cernuda lo siento es mía solo es una joya pero dice exactamente así yo creo que define muy bien la relación que tiene Garci con el cine Solea que difícil es morirse después de oler el perfume de tus manos en el cine entonces hemos dado la mano a la primera niña con la que hemos ido al cine y luego hemos pensado en ese momento que morirse era una cosa fatal ¿verdad? es una maravilla esa solea una maravillosa bueno vamos a este ratito José Luis queremos ahora que hagas nos lleves de narrador a los momentos que fueron grabando la película rodando la película los momentos del día ese que te levantas hoy hace 40 años 11 de abril pero que nos des que nos lo narres como lo narras tú desde que te levantas por la mañana lo que pasa por tu cabeza lo que haces cómo controla los nervios cómo se pasa pero antes quiero decir que me siento un poco como un impostor porque y es justo que los mencierne porque no queda nadie queda Enrique el equipo de montaje Miguel González Sinte y Amparo Roces y yo pero los que hicieron esa película eran una gente estupenda eran unos actores maravillosos Antonio Ferrandis Encarnapaso José Bódalo Agustín González a mí me dijo Robert Weiss que era presidente de la academia que si en esa época como luego ha ocurrido hubieran podido participar las interpretaciones que seguro que José Bódalo hubiera ganado el Oscar al mejor supporting actor tampoco está el equipo técnico no está Gil Barrondo que hizo los decorados no está Ricardo Navarrete Manolo Rojas que hizo la fotografía José Luis Merino la producción es que no queda nadie estamos Enrique y yo aquí solos y entonces como que recibes esto como lo que lo recibas tú pero eso está porque los actores eran muy buenos la fotografía nos ayudó mucho el ambiente esa luz atlántica del norte que tiene Asturias que tiene todo el Cantábrico y rodar algunas escenas en decorado especialmente que de las pocas aciertos que yo he tenido yo le dije a Gil esta escena hay que hacerla en decorado estos dos amigos que uno le dice al otro que se va a morir olvídate de interiores naturales y de eso hay que estar en un estudio estudios cinearte cerrados tranquilos escuchando el canon de Pachelbel en boda lo que le ponía mucho y bueno y ya verás como se va a crear un aire increíblemente mágico y bueno y así fue pues esa mañana Enrique y yo nos levantamos como de costumbre estábamos en el hotel y después de desayunar aparcó el coche detrás del del Beverly Hilton ¿te acuerdas? y tuvimos una charla de una hora ¿te acuerdas? donde hablamos de tu padre de mucha gente ahí tienes eso yo no quiero hablar no puedo hablar porque estoy emocionado no es una verdad bueno te acuerdas que el día claro que te acuerdas como se fuera ahora igual que ahora adiós gracias no y entonces tuvimos pues tuvimos una charla de una hora y pico que ha durado hasta hoy en donde hablamos de muchas cosas por eso digo del cine de su padre de lo que significaba de mi padre de mi familia bueno y nos dimos un abrazo y ya nos fuimos arriba nos vestimos bajamos al cóctel y veo que Enrique da un alarido pero ¿qué haces? y es que vio a Pilar miro vestida de amarillo ¿te acuerdas? iba de amarillo y entonces y entonces nos dieron una copa de champana a todos los que estaban nominados y recuerdo que yo dije y de verdad si no ganamos el Oscar que lo gane Miguel Litín porque es una película que se ha hecho en México tiene nuestro idioma y ya va a ser de hora que el idioma de Cervantes de Quevedo de Galdón de Baroja joder que tenía un Oscar alguna vez y lo dije de corazón total estuvimos allí luego salimos y nada llegamos al Dorofy Charler Pavilion bastante tranquilos tanto Enrique como yo estuvimos allí merodeando un poco viendo a todos los famosos y antes de entrar y lo ha escrito en su libro dije vamos a ir al baño a echar la meadilla del miedo venga y a ver claro y entonces entramos y no había nadie solo había dos personas de espaldas y entonces me dice Enrique José mira quién está a mi lado y veo que era Paul Neumann y entonces yo miro y entonces veo que a mi lado está Jack Lemann y digo pues fíjate con quién estoy yo y entonces terminamos nos lavamos todas las manos en el lavabo lo estoy viendo perfecto nos dimos suerte tal no sé qué y cada uno nos dirigimos hasta nuestras localidades el nuestro salió el número dos en el sorteo y nada y luego ya estuvimos otra vez nos felicitó mucho Lemann toda esta gente fuimos al baile del gobernador yo nunca olvidaré en la cena esa que siempre se da y que estaba al lado con Spielberg y había estado con él y le dije textualmente en inglés es de mongol instituto Joan de Bess movie director world él es el mejor director de cine del mundo y viendo el Oscar brillante y reluciente dijo pero tú y le dije bueno de estos vas a tener tú ni se sabe como efectivamente él estaba nominado por ET y no lo ganó lo ganó la película Gandhi y luego nada fue estupendo y lo pasamos muy bien muy divertido y como yo le dije el traje amarillo de Pilar no tuvo ninguna mala incidencia y luego Enrique me pidió el Oscar porque me dijo nunca he dormido con un Oscar y pues tómalo y se lo llevó a su habitación y durmió con él eso me dijo a la mañana siguiente me lo devolvió entonces nos fuimos a San Francisco a inaugurar el festival de cine en el Castro el cine que estaba en el barrio de Castro y todo muy divertido y muy bien y nada llegamos a Madrid y fenomenal yo les había prometido a la gente del Sporting de Cijón que si había premio iría con el con el con el galardón con el Oscar y prácticamente sin dormir con las zonas esas que hay cogí el avión y me encontré a Juan Cueto en el aeropuerto que venía para Madrid y me dijo prepárate y dije hombre todavía bueno bueno me dijo prepárate porque tú no eras el hombre indicado nunca lo olvidaré porque tenía que haberlo ganado otro otro más progre o más lo que sea estábamos en la década roja en ese momento el año 83 como lo ha llamado Umbral la década roja creo que la llamaba fuimos a nada el equipo el Atleti de Madrid comimos con las directivas del el 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 dos. Y nada, llevé el Oscar allí, la gente muy contenta, hizo un cuento, un artículo del país Oscaratría, que desde que ha ganado el Oscar no pierde el Sporting. Bueno, había ganado al español y poco más. Y bueno, yo recuerdo con felicidad absoluta, o sea, ¿cómo no vas a estar contento si no has soñado toda la vida? Yo sabía lo que eran los Oscars desde niño, o sea, y dónde se daban, pero el recuerdo fue muy alegre, y estupendo. O sea, que no creo que haya mucho que contar así, sobresaliente. Vamos a la parte final, que es un espacio de preguntas que te vamos a ir haciendo, y si os parece, empiezo yo con una. ¿Cuál es la película que más felice te ha hecho como espectador, sentado delante de ella? No, no, hazle la trampa que nos hace siempre, Arturo. A que haga una lista. Tres. No, ni tres. Bueno, venga, las tres. No, que ni tres. Son miles. De verdad, es que creo que el cine ha dado tantas obras maestras en este tiempo, si me dices westerns, pues ya te podría decir. Westerns. Entre Río Bravo, Liberty Balance, For Apache, For Apache, me gusta mucho. Ya te he dicho tres. Cine Negro. Cine Negro, fíjate tú, claro. Hilda, cada vez. Es que hay algunas que van bajando y subiendo, ¿no? En un lugar solitario, de Nicolás Rey, es una película negra extraordinaria, ¿no? Muy buena. Y Perdición, la de Billy Wilder, creo. Esa es una película escrita por Chandler y por Billy Wilder sobre una novela de James Cine. Yo creo que es el mejor guión que yo conozco que se haya escrito. No hemos mencionado, y también es culpa mía, ni a James ni a Chandler, que son fundamentales en tu formación como escritor, como cineasta y como guionista, ¿no? Hablamos algo de ellos. No, y los leían Editorial Molino, que la gente ya no se acuerda, Editorial Molino. La colección oro. Sí, ahí editaban a James. La colección oro. Qué curioso, que eran doradas las portadas, ¿no? Bueno, a mí siempre me ha gustado, yo he tenido la suerte, decía lo de la familia, de tener unos padres que ahora serían modelos del pop art. Les gustaba todo y todo mucho. Lo mismo mi madre me llevaba al museo, mi madre no, mi madre no le gustaba, pero que me llevaba al Museo del Prado. Y yo siempre recordaré las veces que iba con mi padre, ahora que leo tanto lo de Vermeer, que por cierto, no he podido ir a la exposición que está ahora dándose de todo Vermeer, pero recuerdo cuando mi padre lo mismo me ha hablado de Galeana, de que era maravillosamente su forma de bosear esos desplantes que de la luz convalesciente de las meninas de Velázquez, ¿no? Y del misterio que tenía ese cuadro, que él no lo sabía tampoco, como lo tiene Vermeer, Vermeer es otro misterio increíble, ¿no? Pero también me ha hablado de literatura, mi padre leía mucho a Baroja, mi madre leía mucho, pero novelas de Carlos de Santander, Corintellado, estaba por delante de Vargas Llosa y de estos cuando descubrieron que Corintellado era estupenda, mi madre ya lo decía, que era una escritora estupenda, y entonces la música, íbamos los conciertos en el retiro, entonces todos los jueves y todos los domingos pues había conciertos, yo no le conocía a todos, me tocaba Bernahola, el clarinete, por ejemplo, y bueno, entonces era el cine y era el teatro, menos la revista, que mi padre me decía, cuando tengas ya 18 años o antes que ya puedas entrar te va a volver loco lo de las revistas, porque es como lo de Hollywood, me decía, chicas muy guapas, música estupenda, números, atracciones, tal, una alegría enorme, ¿no? Y luego, bueno, cuando ya fui un poco mayor fui al Martín y eso, pero no era como las películas de Minelli, pero, bueno, o sea, que el abanico era enorme, la suerte de tener unos padres así, en donde, pues eso, era, no quiero exagerar, pero un poco como una familia de Frank Capra, o sea, que estaba muy bien todo aquello, ¿no? En un ambiente en el que lo popular y lo culto estaban fundidos y que no se echaba de menos una cosa u otra, sino que estaban implicadas las dos, y es una cosa importante. Yo podía leer a Zanigre y el Coyote, y para mí no había diferencia, o este, ¿cómo se llamaba? Y decía la gente que era una mujer, María Luisa, era Marcial Lafuente, Estefanía, la gente decía, cuando éramos chavales, que era una mujer, ML Estefanía, pero que no lo querían decir, pues yo leía Estefanía, aquellos tipos de seis pies y doce pulgadas que llegaban, como les lo es, entonces, no había como diferencia, yo leía Baroja, y leía La Familia de Pascual Duarte, y leía La Colmena, que yo creo la novela que más me ha impactado a mí, de la literatura, y el cine, claro, el cine era increíble, yo recuerdo, y lo he contado muchas veces, y para que conste, que se vivía tanto el cine, que no es que fuera una vida de repuesto, la gente, el cine era una religión, ¿no? Como es la izquierda o la derecha, es una religión el cine, entonces, tenías que creer o no creer lo que salía por el proyector, y entonces, la feligresía era muy grande, entonces, todo el mundo creía en el cine, y se creía de verdad que estaba en el desierto, y que aquellos tipos de las cuatro plumas iban a morir de sed, y todo eso, era evidente, y viendo la película Revuelta en Tahití, una película de Dale Robertson, era el protagonista, había una ensalada de tiros al final, tremenda, tanto los que estaban en la isla, como los barcos que disparaban, bum, bum, una cosa brutal, y delante de mí había dos chavales, que lo cuento yo siempre, en edad de hacerla, mil y de veinte años, o por ahí, y sin ninguna broma, uno le dijo al otro, cúbreme que voy a mear, y se fue agachado, más camino de servicio, más claro que el cine, se creía, venga, preguntad, preguntad, si te preguntaran por un director, sin pensarlo dos veces, no una película, sino un director, ¿qué nombre te viene a la cabeza? Ahora Billy Welder, porque yo soy de los de Billy Welder, yo era escritor, y pasé a dirigir, y él era un escritor que pasó a dirigir, como Preston Sturges, que es el primero que lo hizo, Mankiewicz, es decir, se dieron cuenta que podían dirigir, que lo otro era una mecánica, lo difícil es escribir, es mucho más difícil escribir un guión que dirigirlo, porque además no estás solo, estás lleno de gente en el plató, pones la cámara aquí, pero alguien te dice un poquito mejor, y así sale Enrique, le vemos el lado bueno, y la luz, y si bajamos es un pez, es decir, estás con un equipo que por lo menos 8 o 10 personas te están salvando el cuello todos los días, pero escribir, escribir, eso cuando ahí dice, hay cursillos para aprender a escribir como Hemingway, es imposible, en cambio aprender a dirigir, sí, la cámara se puede mover a un lado, a otro, los personajes los puedes coger over the shoulder, por encima de un hombro, bueno, es un oficio, dirigir es un oficio, entonces, para mí Billy Welder era el gran guionista de Hollywood que cuando pasa a dirigir, dirige como a mí me gusta, ¿no? como no es un cazador de imágenes, no captura imágenes como pueda ser Godard o Lelouch, que son verdaderos tipos, tienen una cautivación por la imagen, estos son más de personajes, de diálogos, de mover poco la cámara, de estar encerrados, es decir, más literarios, entonces, yo soy de ese equipo, en ese equipo que en España serían Gonzalo Suárez, Jaime de Armiñán, es decir, Manolo Gutiérrez Aragón, gente que venimos de escribir y hemos llegado a pasar a directores, Gonzalo sin pasar por la escuela, Jaime de Armiñán tampoco, yo tampoco, entonces, hoy por hoy, hombre, aunque ya sé que el director por excelencia del cine sería John Ford, ¿no? John Ford es un milagro, John Ford es Shakespeare, es el Shakespeare del cine, es todo, es la totalidad, y muchas de sus películas tienen que ver con Shakespeare, son como obras Shakespeareianas, entonces, lo que pasa es que han pasado los años y la obra de Billy Wilder yo creo que cada vez está revalorizándose más, el apartamento, Avanti, tiene una perdición, Sunset Boulevard, no sé, yo elegiría a Billy Wilder. ¿Una película muda? También es muy difícil porque yo cada vez veo más cine mudo, me gusta mucho, creo que es una injusticia tan grande la que se ha cometido con el cine mudo, el cine mudo está Chaplin, y está Lubitsch, y está Master Keaton, y está Griffith, y está Hitchcock, y Friedland, y John Ford, todos estos maestros que hicieron cine mudo. Yo creo que si tú ves, no sé, no sé, una película como Griffith, El nacimiento de una nación, ahí, si te quieres dedicar al cine, esa es una buena película para que la veas, están esos toques Lubis increíbles, ese tipo que se acerca a saludar a la madre en el Porsche, y de repente salen solo los brazos de la madre, pero tú ves a la madre, pero solo son los brazos, ese es un toque Lubis increíble, Griffith era, lo que pasa es como Griffith era un racista terrible, pues se le ha olvidado, pero claro, estamos en lo de siempre, el catela de pintores, desde, bueno, Caravaggio, y todos estos canciones, hasta asesinos, pero creo que el cine mudo tiene unos valores irrenunciables, el gabinete del doctor Caligari es Picasso, es el cubismo en el cine, es algo increíble, sorprendente, cada vez que la ves, hay unas películas... ¿Y Lulú, 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 Luis Brooks? Hombre, claro, es que el peinado de Luis Brooks cambió el mundo, eso peinado luego se llamó a lo garzón, esa chica, un erotismo increíble, algo fantástico, es como una novela que se anticipó 20 años con esa mujer increíble. ¿Y de Luis Brooks para acá, cuáles son los hitos femeninos, las mujeres del cine que en tu opinión marcan los puntos culminantes de la interpretación del cine? Yo creo que Jane Fonda es uno de los puntos culminantes después de ella, incluso la manera de peinarse, de vestirse, de estar con Vadim en Francia, la hizo hacerse una mujer distinta, luego las manifestaciones que hacía, Jane Fonda era una mujer increíble, yo creo que ha sido una mujer muy moderna, no son las estrellas de toda la vida, de Greta Garbo, Marilyn Monroe, etcétera, pero Jane Fonda cambió mucho la mujer y la moda, y luego también Diane Keaton en las películas de Woody Allen, tanto en Manhattan como en la otra película de Annie Hall, la manera de ir vestida, cambió un poco la época, Diane Keaton, esa falmera, venía de jugar al tenis, cómo iban los pantalones, yo creo que son mujeres que han influido mucho en la moda, claro, el cine es la moda, Hitchcock, imagínate, los peinados de las películas de Hitchcock y las mujeres y los trajes y las de Howard Hawks han cambiado el siglo XX, son mujeres como muy personales, muy distintas. José Luis, yo aprovechando que quería que es Marce, que es Marce, quería que aprovechando tu memoria y aprovechando que se cumplen los años del Oscar, ¿qué recuerdos tienes tú del rodaje de la película que no hayamos podido ver los demás o que te vengan a la memoria ahora de los actores que no están, de los compañeros que no están, de aquellas cosas que no se quedaron grabadas en él? dos, uno que fue muy emotivo y otro muy divertido, nosotros rodamos la escena de Bodo a los Inferrantis y cuando le está diciendo que se va a morir y le dice ¿qué pasa? ya no entiendes el inglés, oye los chicos del Sporting son mejores, Maceda es fenomenal y el otro ¿cuánto me queda? pasó algo que no suele pasar mucho en el cine o por lo menos en las películas que yo he hecho y es que todo el equipo se puso a aplaudir todo el mundo estás tan metido que no te das cuenta de que el impacto emotivo es tremendo y luego cuando estábamos montando la película Miguel, Sinde, Amparo Roces y yo estuvimos casi una semana trabajando en esa escena y recuerdo que Amparo Roces dijo al verla la bajamos luego siempre la bajas a la pantalla para ver la pantalla grande en la sala en el estudio y ella dijo esta secuencia merecería un Oscar y nunca lo he olvidado y luego dice joder estuvo acertada y otra que estábamos rodando en Asturias con Ferrantes en Carna Paz una escena muy personal cuando le está hablando de Ovidio y estas cosas de amor de los griegos y no sé qué estábamos en el puente en Deva que es un puente muy bonito y tal y había unas vacas pastando y las vacas no paraban muy cortas y claro los actores no podían entrar ya mirábamos hora y media dos horas y sin que le dijera a nadie mi amigo José Luis Merino que Juan Carmona que está aquí estos le conocen y saben que lo que digo es verdad se bajó saltó del puente se fue a la vaca y le dijo yo me voy a cagar en tu puta madre nos estás jodiendo el rodaje cabrona pero coño cállate y no vuelvo a esa mujer nada más se subió y rodamos y nunca más la boca no dijo nada pero es verdad nunca más una vez me dijiste tomando una copa en el en el suecia me dijiste una cosa que cambió mi concepción mi visión de esa película para siempre y es comentando tener o no tener me dijiste y además hice un artículo después sobre eso es una historia de amor fuera de la pantalla pero viste en la pantalla rodada en directo al mismo tiempo que sucedía eso es me gustaría podías contarles un poco esa es una de las obras modernas del cine antes de que llegue la Nouvelle Vague y de los experimentos de Rossellini y tal este hombre que era muy listo Howard Hoss era un hombre muy inteligente además se dio cuenta que se estaban enredando enamorando les pilló varias veces charlando y entonces él vio que aquello lo que tenía la mano era increíble y esas escenas donde ella se acerca al lado de él y le dice tú ves alguna atadura y quieres un cigarrillo sabes cómo se enciende necesitas que te lo digo si me necesitas llámame esto esto es unas escenas que nos ha sido dado contemplar a nosotros del pleno romance de estos señores y estaban viviéndolo continuamente la felicidad de esa chica el movimiento de caderas el plano final cuando salen juntos van a una nueva vida de verdad claro que van y que se casaron y fueron muchos años pareja y eso lo tiene el cine es un documental sobre cómo nace el amor eso ha pasado en muy pocas ocasiones y les ves no es la mirada normal todos son buenos actores y ves a Cargay y le parece que la quiere a Vivian Leigh y tal por supuesto y están estupendos pero aquí Bogart mira de una manera y sobre todo en los planos de los dos que eso lo hace muy bien Hawks cuando estás con una historia de amor no los separes mucho tenlos siempre en el mismo plano los dos se miran que es que se tocan es que se sienten y es algo increíble y yo creo que esa es una de las más grandes películas de la historia del cine lo que pasa que Río Bravo también porque Río Bravo es otro Hawks donde está todo es una western pero también es una comedia divertida y una historia de amor y una historia de amistad y este hombre como estaba tan capacitado y estamos aquí muchos Hawksianos porque tú lo eres ¿verdad? Yo soy Hawksiano total me gusta incluso más que Ford lo siento maestro Río Bravo es 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 la mejor la mejor Río Bravo es Obelvia a ver quiero priorizar un poquito y no salirnos un poco de la profundidad de lo que estoy diciendo porque hemos recordado aquel extraordinario día en el que se os hizo entrega del Oscar recordamos todos el momento en el que dicen volver a empezar subes al estrado recoges el octar pero hay un detalle del que no hemos hablado y quiero impedir un poco el índice de maldad de todos los que estamos aquí y por eso quiero preguntar ¿cuánta gente se ha fijado en el escalón la altura del escalón considerable que hay antes de subir a este estrado no vaya a ser que se repitiera aquel tropezón de hace 40 años? No, no, sí eso es una cosa médica yo no tropecé eso ha quedado en el yo subí normal no sé no me pasó como a la chica esta que tropezó y que se cayó a Jennifer Lawrence no, no yo no pasó nada yo es de las veces que he estado más tranquilo y relajado estábamos muy cansados Enrique y yo nos sabíamos de una paliza tremenda y tanto es así que aunque el protocolo lo impide cuando yo estaba allí y recogí el Oscar les dije a una distancia donde está ahora Andrea o mi hija les dije a Ferrandis y a Bódalo subir digo a Ferrandis a Carna Paso no estaba permitido subir, subir les dije subir en español y subieron y están allí con nosotros o sea que estaba muy tranquilo pero no tropecé nunca yo subo, subo y normal estaba como no sé por qué se creyó que yo había tropezado igual que eso me parece muy bien porque era justo el inglés en el que la ve yo pero claro dos años de mangle y no yendo nunca a clase no da para tanto o sea que eso es verdad y llevándolo a mi terreno el deporte siempre ha estado presente o siempre no pero muchas veces en sus películas volver a empezar el deporte y el polinón la última que hizo en el crack cero en el combate del boxeo en el gimnasio de Detroit con Jero y con Damián le hubiera gustado hacer una película exclusivamente de deporte y me gustaría saber de qué disciplina de las tres que más le gustan a mí me hubiera gustado y si tiene el título si se ha pensado alguna vez en el título de esa película bueno se llamaba los reyes de África African Kings y era la selección española de fútbol que yo hablé un año antes de la posibilidad de llevarlo hablé con la federación con Enrique Cerezo y entonces era como si fuéramos siete u ocho personas que formara parte del equipo español desde que salía de aquí hasta el final fíjate cómo hubiera sido el primer partido perdiendo claro con Suiza del bosque en el vestuario fíjate las caras luego ganar están los reyes todo el mundo hubiera sido una aventura increíble y hablé con él entonces no era presidente de Telefónica Álvarez Pallete y me dijo joder es una idea estupenda no sé qué no sé cuánto fenomenal y tal y luego por esas cosas que tiene siempre lo del cine hablé con la federación por medio de Enrique Cerezo y la federación empezó a poner como Pegas que ya había puesto antes otra vez que yo quería rodar que si el ver las tácticas al entrenador lo podían copiar cosas que yo no entendía digo pero qué disparate es esto si esto se va a ver luego cuando acabe y fíjate lo que hubiera sido el éxito a un euro vendido esa película al día así tres días después del mundial España campeona del mundo hubiera sido pero claro yo quería hacer una película donde por ejemplo están jugando al mus en la concentración en Johannesburg donde estén habla de pares seis pares en medio pero del bosque está obsesionado dice yo no sé si el lateral izquierdo va a ser suficiente porque cuando ellos hagan una inclinación sí en medio sí y entonces estar todo todo visto desde ese lado por supuesto ninguna cosa confinante absoluta no vamos a contar ninguna cosa de amores ni de rollos de esos no pero verlo verlo el fútbol y claro decir si hay un peralde casillas y es de fulano te tiras a la izquierda si pasa y se tira a la derecha no lo pones pero si está y se tira a la izquierda es impresionante eso es épica ya ves la voz del otro y lo ves y tal entonces quería haber hecho un documental muy muy personal sobre sobre eso además en África que era un lugar mucho más atractivo para el cine y todo y hubiera sido extraordinario porque yo creo que a los tres días ya eres como el limpia botas o el que les pone los trajes ya se acostumbran a estar delante de la cámara y bueno fíjate el rey toda la gente estuvo allí todo el mundo nadie esperaba tú estuviste en el final en Johannesburgo no estuve no no sé quién había estado hemos llegado al final pero vamos para terminar quisiera pediros que cada uno que estamos aquí definamos a José Luis en una o dos palabras como mucho porque me miras a mí porque eres el poeta el que tiene para el curso de todo yo diría por si me partizo yo para que no digáis yo diría seductoramente locuaz yo inteligentemente sensible yo repetiría la dedicatoria que le hice de uno de los libros que he escrito es el anciano de mi tribu el modelo de independencia yo voy a utilizar la de antes intelectualmente generoso bueno yo el título porque además lo pienso del artículo que he escrito con ABC uno de los nuestros bueno me quedo yo y como en vez de palabras voy a darme unas monedas yo tengo aquí un regalo pero tengo que hacerlo de la definición de las palabras y voy a aprovechar a hacer algo que te gusta a ti mucho que mezcla el español y el inglés así que para mí serías un trailblazer son los que abren camino para el resto esos que van los primeros abriendo el camino para el resto que yo creo los guías de los cuestes los guías los exploradores un trailblazer que es lo que hay y te he traído te prometí que te iba a regalar un smartphone tú lo hice mucho en el programa te he traído un smartphone quiero que lo abras porque luego te tengo que enseñar a utilizarlo no 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 bueno bueno eso es una perdición a ver si te gusta sácalo de la caja sácalo de la caja sácalo de la caja éralo te he traído este sí que me gusta dígame no no pero vamos a sacar los ceros sácalo de la caja sácalo de la caja que funciona que funciona funciona eso con los operadores móviles virtuales no pero con telefónica funciona bueno voy a estar gracias por ver si con su aplauso muchas gracias muchas gracias 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 muchas gracias muchas gracias 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 por ver el video.